¿Cómo se presenta el libro en la Cámara de Representantes de la Provincia? Bueno, ayer estuvimos presentando el libro en la Cámara de Representantes de la Provincia. La verdad que es un honor haber podido hacerlo en ese espacio tan importante para todos los misioneros. Escribimos el libro junto al doctor Miguel Sedoff y estamos muy contentos con este lanzamiento. Bueno, y sobre todo eso, porque es el fruto del trabajo de varios años, de pensar en un modelo distinto, en una metodología que realmente transforme y pueda dar una vuelta a tu clase, como lo dicen, ¿no? Sí, la ministra lo resaltaba ayer, ¿no es cierto? Es realmente poder poner en palabras y escribir toda la experiencia que uno va adquiriendo en todos estos años en esta búsqueda y en esta construcción de nuevos modos de enseñar y de nuevos modos de aprender, que es lo que proponemos un poco a través del modelo de aula invertida. Y sobre todo esto, ¿no? La posibilidad que desde Misiones se esté tomando la aposta, por así decirlo, de este modelo y que sea referente no solamente para todas las escuelas, porque bueno, si bien la modalidad se venía desarrollando, se tomó la decisión hace muy poco de extender a todas las escuelas y también ser un referente a nivel nacional. Sí, claro, nosotros como provincia estamos siendo mirados no solo desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista internacional, porque somos el primer Estado que implementa el modelo de aula invertida como política pública. Y la verdad que la convocatoria al Congreso Internacional que se hizo pudo ratificar esta cuestión, tuvimos 1.615 personas acreditadas en el Congreso, así que de ahí en más, más mirados todavía, porque realmente se está haciendo un trabajo sostenido desde la provincia y los docentes se sienten comprometidos con la implementación de la metodología. Bueno, y contanos sobre el material, la publicación que va contando, y bueno, es como una especie de hoja de ruta también de todo lo que vinieron haciendo, y planteando herramientas para los docentes, ¿no? Claro, la publicación la planteamos justamente como su título lo dice, es una guía para darle una vuelta a tu clase, es la primera publicación que se realiza en Argentina y de referencia en América Latina en realidad también, la bibliografía existente es casi toda española, entonces nos parecía con Miguel una manera de poder poner en palabras y contextualizar desde nuestro hacer, desde nuestro lugar, desde nuestras aulas misioneras, ¿no es cierto? El desarrollo de esta metodología y del modelo de Flip Learning y poder contar, explicar al docente y darle algunos tips bien sencillos como para que pueda realmente llevar adelante una implementación en su aula. Bueno, y recordanos básicamente de qué se trata la metodología y por qué su nombre, ¿no? Dale vuelta a tu clase. Bueno, el modelo de aula inversa lo que propone es justamente una inversión del proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional que es el que comúnmente se implementa en las escuelas. Entonces, todo lo que el docente desarrolla como contenido y que generalmente lo hace frente a los chicos en el pizarrón, ese es el contenido que sale fuera del aula en versión digital, ya sea en infografías, en formato de video, en un PDF, en un documento digital, etc. Entonces, esto hace que cuando el chico venga a la escuela y se encuentre con ese docente, ya haya visto previamente el material y venga al encuentro sabiendo con qué va a trabajar ese día. Y ganamos mucho tiempo de aula. Y en ese tiempo de aula, el que nosotros le llamamos espacio grupal de aprendizaje, es donde podemos desarrollar metodologías activas, metodologías que tienen más que ver con el hacer, con el ejercitarse, con el experimentar, con el explorar y con el aplicar el conocimiento. Y está ahí aprendiendo con sus compañeros y con el acompañamiento del docente. Dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la versatilidad de una metodología, un programa, o bueno, un nuevo paradigma en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y del otro lado, la lucha permanente y la búsqueda de mejor calidad educativa. Y esto lo decían los especialistas, lo ratifica el gobierno de Misiones hoy porque es el compromiso y el respaldo, quizá, bueno, uno de los primeros estados, que lo tomas, lo decías, como política de Estado, ¿no? Y esto, poder decirle al docente, misionero, al educador argentino y también, bueno, a los pares latinoamericanos que es un modelo que es práctico, que se puede desarrollar y que realmente, bueno, vino a cambiar esta mirada. Exacto. Es como decías vos, es muy versátil. Podemos trabajar muy bien en el aula con los estudiantes de modo colaborativo, donde este aprendizaje activo y este tratamiento de las tecnologías desde otro lugar hace que los estudiantes se interesen más por ese conocimiento que tienen que adquirir en las escuelas. Y sí, la verdad que contarle a los colegas que es un modelo que da buenos resultados, que podemos empezar a probarlo, que se animen a utilizarlo, nos parece absolutamente importante. Nosotros estamos, como programa, recorriendo las escuelas. Estuvimos hace poquito en la aldea Perutí. Fueron los primeros que nos llamaron después del Congreso a que, por favor, vayamos a contarle la propuesta porque ellos quieren implementar ahí el modelo de Flip Learning. Así que estuvimos trabajando con los docentes de la comunidad de Perutí, tanto de la escuela primaria como de la secundaria, en la implementación. Y vamos extendiendo todo el trabajo a todas las escuelas de la provincia. Así que la verdad que es potente. Me imagino que la agenda está súper completa. Cargadísima. Y bueno, contanos cómo va a ser la metodología de trabajo en cuanto a la publicación, cuántas publicaciones se hicieron, cómo va a ser la distribución. ¿Ya tienen un esquema, una logística para empezar a desandar todo esto? Claro, bueno. En cuanto a la publicación en sí, la publicación es un trabajo personal que hicimos con Miguel, rescatando desde nuestra propia experiencia el desarrollo de todo esto que te contaba hoy. Todavía nosotros no tenemos los canales de distribución. Van a estar a disposición, creo que, en Amazon y demás, pero eso se encarga la editorial, que es la editorial Logos, que es la que hizo la publicación. Hay mil ejemplares. Sí te puedo decir que nosotros vamos a obsequiar un ejemplar a cada una de las escuelas técnicas que ha trabajado con nosotros. Ya lo empezamos a hacer. Así que, bueno, estamos con todo eso. Bueno, te agradecemos mucho la visita, como siempre. Y bueno, vamos a seguir acompañando este camino que se inició hace años. Hoy empieza a dar sus primeros frutos y a ramificarse. Y sobre todo esto, recalcar que la experiencia misionera queda reflejada. Y bueno, puede ser también evaluarte y hacer punta en lo que es materia educativa. Sí, te cuento que esta semana que viene vamos a estar en Virtual Educa, que es un congreso internacional y el congreso internacional más grande que se hace en Argentina. Se hace en el marco del G20 este año. ¿En Mendoza? En Buenos Aires. Buenos Aires. Y nos han convocado como jurisdicción para que vayamos a hacer nuestro aporte de todo esto que venimos haciendo. El equipo de formación docente va a estar brindando talleres los cuatro días del congreso, talleres en modelo de aula invertida. Y vamos a tener un panel también en el que vamos a estar participando como jurisdicción, contando lo que venimos haciendo en la provincia dentro del programa y en esto. Así que la verdad que estamos orgullosos que como provincia podamos salir al país y al mundo a mostrar lo que estamos haciendo.